Bueno, apenas ocurría la tragedia, Víctor Hugo Morales era uno de los principales que mostraba el lado B de la tragedia para no ir a favor de lo que se estaba mostrando, por lo menos, para mostrar el otro lado de la tragedia. Y de esta manera se iniciaba, dale. La tragedia de Once se ha transformado en la tercera peor tragedia ferroviaria de la República Argentina. Salí como pude y fue muy aterrador, los alaridos de la gente. Fue de terror. Horrible, una explosión, caímos todos al piso, gente que se caía encima. Era lo único que me interesaba respirar y que me saquen nada más. Yo sabía que ahí no me iba a morir porque yo tengo cuatro hijos y, bueno, no los iba a abandonar. Este es el tramo final del viaje de la tremenda tragedia de Once. Es importante prestarle atención a la velocidad. 72, velocidad mayor a la permitida ya. Señal que indica reducir la velocidad. 23 kilómetros horario. 1.800 metros antes de Once. En 300 metros la formación disminuye la velocidad de 70 a 23 kilómetros. Mostrando una gran capacidad de frenado. Tramo final. Estación Once. Velocidad de ingreso al andén permitida a 12 kilómetros. Entra a 27 kilómetros horarios. Las pericias dirán que estaba a la deriva. Entre Caballito y Once la formación aceleró y frenó en reiteradas oportunidades sin inconvenientes. La formación entró al andén con exceso de velocidad. El sistema de hombre muerto activado sin alertar por radio y sin tocar bocina no frenó. Y ese es el momento del impacto. Todo esto que les estoy mostrando en este momento son las pericias. Los peritos son siete. Tres de la justicia y dos de cada una de las partes. Unánimemente dieron este informe. Lo que dice en general es que el freno del guarda estaba operativo en la cabina trasera. Si ya la salida de este tren se pudo determinar que los frenos estaban mal, ¿por qué salió? Que la cantidad de compresores operativos permitía frenar adecuadamente el tren. Había problemas con los frenos ya desde AEDO. Si esto se comprueba realmente es un asesinato en masa. Que la infraestructura ferroviaria no tuvo ninguna incidencia en el accidente. Hablamos de vías, andenes, señales, paragolpes. La corrupción que matamos. Corrupción que genera muertos. Lo que dice en general es que el freno del guarda estaba operativo. Los frenos no hay ninguna duda de que funcionaban. La discusión no es si el freno funcionó o no funcionó. Los frenos no hay ninguna duda de que funcionaban. Eso es raro. La verdad es que cuando pasan este tipo de tragedias uno se pone del lado de la gente y por ahí nos volvemos todos irracionales y no escuchamos lo que decía el propio juez. Los frenos funcionaban y entonces ¿por qué no se activaron? Esta es la pregunta porque ahí estaría todo. Si el freno funciona, evidentemente que se tienen que activar. El motorman que le dejó la unidad a quien finalmente impacta en la estación de 11, ese motorman que fue testigo y que dijo que el freno estaba largo pero frenaba el tren, fue acribillado a balazos, ejecutado. Pasaron cosas raras y lo que hacemos es simplemente pensarlo. Es pensar de distintos puntos de vista en lo que sucedió y darle la palabra a todos.